Pero yo, pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo Y es que me conoces, puedo enciende con un troce, dos mil, un cago, limón y sal Si te animas, yo me animo a estar lejos sin testigos, esta noche vamos a portarnos mal Y es que me encuentro pensándote cuando estoy sola, hoy quiero escaparme con vos Pasemos el tiempo, no importan las horas, estás sin mirar al reloj Oh, como puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca, que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca No se como ser sincero, dime como te lo digo, pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo Como digo, todo lo que siento, me consume por dentro, se pasa el tiempo y otra vez me quemo a fuego lento Como te digo, si me ves, me quedo en tu mirada, te espero mucho y otra vez, el momento se pasa Como puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca, que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca No se como ser sincero, dime como te lo digo, pareciendo un caballero, canto para bailar Y seguimos en un buen día, mirá que linda está la mañana en pleno centro de la ciudad de Resistencia Estamos en la televisión pública desde la provincia del Chaco para toda la República Argentina Y para todo el mundo, porque también nos puedes ver a través de internet en www.chaco.tv Así de sencillo y ya nos estás viendo hoy, estamos hasta las 12 como cada mañana Y además te recordamos que el próximo viernes 16 de diciembre hacemos la celebración de los 300 programas Vamos a ir en una edición especial desde las 9 y hasta las 13 horas acá por Chaco Televisión Vamos ahora a hablar de uno de los temas que ha conmovido a la comunidad argentina Tiene que ver con una serie de abusos que han sido detectados en personas con sus capacidades básicas disminuidas Estamos hablando de personas hipoacúsicas Para plantear esta problemática vamos a recibir a algunos amigos que están trabajando Acerca de los hechos registrados en la provincia de Mendoza Y de otras denuncias que también partieron luego de esta situación pública en la ciudad de La Plata Vamos a ir dándoles la bienvenida a quienes nos van a contar de qué se trata esta problemática específica Y cuál es la manera en la que nosotros como ciudadanos, como argentinos, podemos contribuir Así que los recibimos con un adelantado y muy merecido aplauso Silvana, Jarafani, Bigliani, Berenic Mesa Todos ellos en esta causa de mi un abuso más todos contra el abuso infantil Hola, muy buen día Bueno, muchas gracias por este tiempo y contanos en qué podemos contribuir Buen día Ivana, muchas gracias por este espacio Para nosotros es muy importante este espacio Porque a veces no se conocen los casos O sea, el abuso infantil lamentablemente es una pandemia Es algo que sacude el mundo Y esta vez nos conmovió el testimonio de nuestro amigo Daniel Daniel es un salteño Pero como en Salta no había instituciones para personas sordas Lo enviaron a La Plata A una institución que se llama Antonio Próbolo Que es una institución católica Y ahí sufrió desde los 7 hasta los 17 años Sin número de abusos No solamente él, sino los compañeros Pero él fue el único que se animó a denunciar Hoy en día está la causa abierta en La Plata Él está viajando para declarar Pero nosotros queremos desde acá, desde El Chaco Como comunidad sorda Queremos hacer nuestro apoyo Digamos esto, queremos sensibilizar Queremos que la familia sepa que esto es algo muy común Lamentablemente, de cada 3 niños uno es abusado Y según las estadísticas de UNICEF Cada 15 segundos un niño en la América Latina Es abusado sexualmente Cuanto más las personas especiales Con algún tipo de discapacidad Que no pueden Nosotros hoy queremos ser la voz De los que no tienen voz Por eso estamos acá Contanos, es una situación muy trágica Silvana, y muy grave Teniendo en cuenta que no solo tiene que ver Con la discapacidad de la víctima Sino también con la discapacidad De quienes rodeamos a estas víctimas ¿Cómo venimos a nivel de las instituciones De las organizaciones y de las propias familias En esto de saber interpretar El lenguaje de una persona hipoacústica? Bueno, falta mucho por hacer O sea, hay mucho por hacer Porque nuestra sociedad en general Nosotros estamos acá dando la cara por otra persona O sea, es muy difícil Ponerse en el lugar del otro Y tener esa, más que empatía Alteridad Ponerse en los zapatos del otro Y sentir el mismo sufrimiento Por eso nosotros estamos acá Por los niños sordos Por aquellos niños que hoy En este momento quizás Están sufriendo algún tipo de abuso De violencia De sexual De maltrato Dentro de las instituciones O en la familia ¿Hay alguna manera de Por lo menos sin llegar a interpretar De ponernos en alerta? ¿Hay situaciones, comportamientos O condicionamientos Que van surgiendo en la persona hipoacústica Cuando está siendo violentada? Bueno, según el testimonio de Daniel Él le contaba a los padres Pero los padres no le creían Porque creían al sacerdote Al cura que estaba protegiéndolo Entonces es muy difícil Porque a veces los papás No creen que realmente Pasa esta situación Sobre todo si es Intrafamiliar también Es muy difícil Denunciar Pero nosotros Tenemos un material Realizado en lengua de señas Que ayuda a prevenir Porque A ver, permiso Esta es una producción Muy interesante Autoría de José Luis Y Silvia Sinali Cuentos que no son cuentos Lengua de señas Argentina Vamos a verlo allí En pantalla Un libro Totalmente ilustrado Y a todo color Exclusivamente para niños Entre los 2 y los 8 años de edad Tiene como objetivo Ayudar a padres En la formación del carácter Y en la prevención Del abuso sexual infantil De sus hijos Investigaciones serias Afirman que una adecuada Educación sexual A temprana edad Y una buena comunicación Entre padres e hijos Disminuye en un 80% La probabilidad De un abuso sexual Acerca de todo esto Se instruye En este importante trabajo De los doctores José Luis Y Silvia Sinali ¿Cómo hacemos para acceder A este importante material? Bueno, este material Lo tenemos a disposición En librería de la ciudad Avenida Castelli 314 Por internet Por Mercado Libre Pueden buscarlo Este está traducido Íntegramente En lengua de señas argentina Por una persona sorda Nosotros lo que queremos hacer Es prevenir No llegar tarde Cuando ya sucedió el abuso Porque es Ivana Más o menos lo que vos me decías ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? No, nosotros queremos llegar Antes de darnos cuenta Queremos llegar a los 2 años A los 3 años A los 4 años Que el niño sepa cuidar Sus partes privadas Que sepa que En mi cuerpo No me pueden hacer cosquillitas Donde yo no quiero Y enseña a contar A expresar A decir Los secretos no sirven Porque el secreto Y el silencio Es el mejor aliado Del abusador Claro, nos pasa Que es un desafío ya Educar en sexualidad A niños Que escuchan Que pueden hablar Pero es verdad Lo que decís Y esto nos abre Varios otros interrogantes Cómo formamos Cómo informamos Y cómo Sobre todo Instamos a cuidarse A chicos Ante quienes Los discapacitados Somos nosotros Porque no nos sabemos Comunicar Ese es el primer problema Cómo hacemos para ayudar Cómo hacemos para sumarnos De qué manera Contribuimos Todos aquellos Que estamos en casa Que podemos tener Un hijo Un alumno Un amigo Un vecinito En el barrio Cómo hacemos para que Esta causa Para que esta movida Nacional Verdaderamente Siga creciendo Nosotros Mira Aparte de esto Tenemos el libro Cuentos que no son cuentos Para chicos Entre comillas Normales Digamos Porque como vos decís Ivana Todos tenemos Algún tipo de discapacidad Nadie es normal Del todo Algunos Tienen alguna disminución Necesitan usar lentes Etcétera Este es un librito Que está hecho Para chicos En escolaridad Jardín de Infantes También tenemos En braille Para chicos autistas Adaptado El tema En que este libro Está El Ministerio de Educación No nos aprueba Para entrar En la escuela No está aprobado Y qué está pasando Qué es lo que falta Necesitamos Una audiencia Con el Ministro de Educación O alguien Alguna autoridad Que nos escuche Y que nos pueda dejar Entrar a las escuelas De la región A las escuelas del país Con este libro Y que pueda servir De prevención Es una herramienta Que nosotros tenemos Y gracias a este libro Nosotros recibimos Muchos pedidos de ayuda No denuncias Lamentablemente De 95 casos Solamente uno se denuncia Entonces por eso Queremos prevenir Y necesitamos Una puerta abierta Para poder entrar Claro La verdad Vemos que es un material Muy didáctico Seguramente Antes de autorizar Su ingreso Al sistema educativo Provincial Será analizado Por los profesionales Que entienden De pedagogía Y sobre todo Y más aún Orientada A los niños Pero lo cierto Es que como ya También se describe En esta producción Está realizada Por dos profesionales Así que ojalá Ojalá sirva también Este programa Este medio Y este momento Para que los responsables De educación De la provincia del Chaco Puedan al menos Abrir el espacio Para una sana discusión Para hacer el planteamiento De la necesidad De la distribución De este material Que en una primera etapa ¿Cómo se financió? No, eso está financiado O sea, está Se vende el librito Solamente creo que a 20 pesos Que eso financia El volver a imprimirlo O sea, es solamente Al costo está A la venta Ah, bien Es genial el material Bueno Pero sinceramente En profundidad No sé cómo se financió Pero lo que yo conozco Es eso Bien ¿A dónde los buscamos? En redes sociales En otros medios De comunicación Para estar en contacto Para sumarse Para que todas aquellas familias Que tienen esta misma inquietud Puedan hacer algo también Pueden buscarnos en internet En Todos contra el Abuso Infantil O como grupo De ayuda a las personas Sordas e hipoacústicas Pueden buscarnos en Facebook Señartes Sordos Bien Muchísimas gracias A vos A todo el equipo Que Dios bendiga esta causa Y que realmente podamos Contribuir desde acá Muchas gracias Fuerte el aplauso para ellos Y quiera Dios Que suceda lo mejor Como siempre queremos Nos vamos ahora al panel Con él Porque Ari Y los chicos